hola amigos como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo que tal vez a muchas les puede interesar más y es más si somos mamás en mi caso es un día de relajo así que el día pues va a ser para mí bueno no tanto pero por ahí aunque son dos minutos bueno el día de hoy se trata sobre cómo es lo que es lo que hago yo para relajarme aunque sea unos minutos con cuatro niños bueno chica ustedes saben que la verdad para mí es un poquito agitado a veces este tener mis momentos para mí porque yo tengo cuatro niños tengo un bebé de cuatro meses que la verdad no me quitan mucho tiempo también tampoco no voy a decir que mis hijos son emotivos porque yo no hago esto lo que no lo hago del otro porque ya eso son puras excusas entonces lo que sí hago es tomarme que sea por ejemplo unos minutos o por ejemplo escuchando música o tal vez este meterse a la tina de baño bueno en momentos en que sí me gusta meterme al ofuro y me gusta por ejemplo ponerle sal esa sal que es para sal esas sales que son más grandes que son como piedra como piedras que son bien grandes esa de ahí las pongo en la tina y también le pongo otros otras esencias por ejemplo hay esencias que son de rosas o son de limón o hay algunas que son un poquito más cuando tienes este mucho dolor por ejemplo por en la parte de aquí o mucho dolor en espalda por ejemplo yo que yo quedé de lactar a veces el dolor se concentra mucho en la espalda entonces lo que hago es poner esas esencias eso de ahí me ayuda a que me relaje y me gusta hacerlo con el agua caliente me gusta meterme al ofuro mientras me voy bañando puedo poner música que está es también muy bueno porque así de esa manera te relajas lo máximo que puedo estar a veces en el ofuro serán unos media hora 40 minutos no una hora es mucho creo que puedo porque a veces pues todo el deber de mamá me llama así que a veces no se puede pero este si le pongo esas esencias me gusta porque me relaja mucho hay unos también que es de ají y también es de jengibre también de toronja hay uno que esos tres ingredientes hay juntos que la verdad eso te llama como que a sudar a sudar y eso te relaja el cuerpo que está muy cansado esos esos baños me gusta tomar a mí este de vez en cuando aunque sea una vez por semana me gusta porque eso de ahí te relaja completamente el cuerpo chicas yo se los digo porque a mí me ha pasado que me siento muy cansada muy estresada que no sé ni qué hacer estoy sentada y digo no te aburrido tengo ganas que no tengo me duele la cabeza o estoy cansada pero a veces tomarte aunque sea unos minutos para relajarte y meterte a la tina un rato escuchando música te va a relajar mucho a mí me pasa a veces tal vez no vas a poder salirte de compra de shopping pero al menos en tu casa también te puedes relajar un poquito porque a veces uno necesita aunque sea unos minutos de silencio porque a veces con nuestros hijos es bien difícil poder escuchar silencio en casa algo que a mí me ha funcionado mucho es poner música cuando por ejemplo estoy estoy por ejemplo aquí en mi cuarto aunque eso prácticamente no soy de grabarlo cuando pongo música o cuando me tomo mis baños o cuando estoy por ejemplo en mi cama y sé que hay momentos que que no quiero saber nada de youtube no quiero saber nada de las redes sociales quiero como que relajarme y mi cabecita que descanse un poquito porque a veces estar en la red social y todo eso a veces no sé como que un poquito de cansancio también y a veces como que no sé nos ponemos un poquito nos estresamos un poquito lo que sí hago es algo muy importante chicas utilizo una aplicación que es la que a mí me recomendaron una amiga y me gustó esa aplicación bastante bastante me gustó y la estoy usando esta aplicación lo que me encanta es que te relaja la uso más cuando por ejemplo vamos a tomar el baño el baño en la tina ese me gusta porque de esta manera lo podemos utilizar por ejemplo ponemos el aparatito para la ducha y esto utilizamos la aplicación esta aplicación se llama cal y es relajante completamente relajante se tienen narraciones por ejemplo es como decir siéntate en un lugar cómodo relájate y cierra los ojos imagínate que te hace un paisaje no sé qué no sé cuánto eso te va a ayudar como que a despejar tu mente y no estar pensando en las cosas pues que tienen tal vez un poquito cansada pues estresada o lo día a día o la rutina que tenemos que hacer entonces hay otras otro tema también en que es este las canciones de cuna o las canciones para dormir tanto como para adulto hay para niños también la música de la música para dormir son unas músicas que son muy bonitas incluso yo las he guardado en mi aplique en mi aplicación que tengo aquí yo la he guardado algunas músicas para esto o sea si a ti te gusta por ejemplo una música que es de dormir lo único que tú puedes hacer acá es ponerle un corazoncito de esta manera poniéndole un corazón ya se va a guardar se va a guardar aquí donde hice mi por ejemplo los que me gustan algo así aquí vas a poder tener las músicas de cuna a mí me gustan estas cuatro que se me han convertido en mis favoritas me gustan mucho hay de paisajes hay de naturaleza hay música que es para especialmente para dormir que puede ser de niños puede ser de ficción o para meditar por ejemplo hay días que quieres pensar un poquito también hay este por ejemplo hay unos como que ya vienen en paquete o sea siete días de calma siete días para calmar la ansiedad o son siete días que todos los días como que te lo va a estar diciendo y eso eso de ahí dura poco chicas dura poco dura poco no es como que vas a estar tú un rato máximo te durarán algunos media hora o una hora y algunos 11 minutos 24 minutos me encanta y me gusta que en la parte de aquí en herramientas donde dice más tiene una parte donde dice respirar esto como que empiezas como que a relajarte o sea inhalas exhalas inhalas exhalas eso es algo como que es una aplicación muy buena para poder relajarte quitarte el estrés y meditar un poquito me gusta porque te hace como que ya no piensas en esas cosas tal vez negativas o tal vez cosas que te tienen un poquito estresada y a mí me gusta esta aplicación chicas te la recomiendo y me gusta tenerlo para cuando me voy a meter a la ducha lo hago o por ejemplo en momentos que tal vez estoy aquí editando y yo sé que cuando yo edito de tengo que tener silencio aquí entonces a veces se agarra mi bebé en el brazo aquí en la pierna lo siento y me pongo a escuchar música pero bajo esto de aquí lo puedes escuchar bajo lo puedes poner unos audífonos como tú gustes lo importante es que tú sepas cómo relajarte y me encanta esa aplicación este la pueden descargar incluso para para iphone apple o para android también lo puedes bajar lo puedes bajar en español también así que es bueno chicas son las cosas que yo hago de vez en cuando para relajarme me gusta poder tomarme aunque sea unos minutos para mí que eso creo que nadie te puede quitar aunque sea unos segundos para ti los minutos tomate tu tiempo para poder relajarte también porque ustedes saben que nosotras como mamá si quiere mamá para rato ya saben que tienen que tener este su momento porque hay días en que yo la verdad me siento como que ya no puedo más pero bueno trato de relajarme un poquito de relajar la mente que es algo muy importante que todos deberemos de probar no porque a veces hay días hay no ya desde para porque nosotros somos así a veces ya somos muy muy mamá gallinas que a veces y no ya después ya cuando haya tiempo ya me hago unos masajes cuando haya tiempo ya mucho dormir o algo así no siempre lo dejamos como que para después y eso nos va a cargar mucho 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 estrés entonces eso es lo que no queremos chicas porque a mí me ha pasado y no quiero que tampoco ustedes les pase porque sé que tal vez hay chicas que pasarán lo mismo que yo así que bueno ya sabe tómese su tiempo que sea unos minutos no lo sé pero un rato aunque sea es muy importante o si no ándate a tu sala que está con la luz apagada ándate échate ahí en el mueble escucha un poquito de música en narración por ejemplo esa aplicación me brinda eso las narraciones me gusta mucho también lo que puedes poner música un poquito de música también y me gusta así que espero que les guste chicas el vídeo bueno yo se sabe que solamente más platicando les pero es algo que a mí me relaja muchísimo también a la vez platicarles a ustedes porque yo sé que así no más no puedo hacer muchos vídeos platicando les porque con mi bebé pues se me hace un poco complicado pero ahorita aprovecho que él está descansando para yo también poder descansar así que de aquí ya me voy a un ratito a descansar y espero que les haya gustado y cuéntame aquí abajo en comentario qué es lo que tú haces para relajarte qué es lo que tú haces para quitarte un poquito ese estrés que a veces llevamos acumulado entonces la verdad hay que apoyarnos entre nosotros porque a veces todas creo que pasamos un momento así y queremos ayudarnos así que bueno mis dos eso sería todo no te olvides aquí abajo te dejo la información de la aplicación si es que buscas una aplicación que te ayude en lo que yo también tengo así que bueno mis dos de aquí nos vemos hasta la próxima bye bye